¿Qué tal amigos? Enfoques Cancún y Enfoca Tu Ritmo El día de hoy, como les había prometido, les tengo una cápsula increíble, increíble Porque nos vamos a la subida de Godzilla, aquí a un ladito del Cerro de San Miguel Así que quédense pronto, que comenzamos, venga, vámonos Bien, vamos a empezar la primera parte del entrenamiento aquí donde les prometí Se pone muy bueno, aquí estamos a 3.200 metros, vamos a hacer 500 metros positivos hacia la subida Es una subida de 25 minutos que la hemos bautizado como la subida de Godzilla ¿Por qué Godzilla? Porque miren, vean el track GPS y ese mostrito que se ve que parece Godzilla Está temible, así que son 2.5 kilómetros de ascenso sin parar Y pues vamos a la primera parte del calentamiento que es un trocecito de 3 kilómetros Y luego, a lo bueno, así que vámonos Bien, hemos terminado de aquí de subir, ahorita lo que es ya para llegar a la ruta Pero antes de empezar el trote, pues quería compartirles un poquito de lo que es aquí el amanecer en el bosque de la pila Miren que chula, Dios mío, impresionante el bosque Y pues se lo regalamos como la primera toma antes de empezar nuestro entrenamiento Aquí es justamente el circuito donde vamos a iniciar Ya está el equipo reunido para darle Y pues ahora sí, como dicen, vamos a darle Bueno, estamos a punto de iniciar el entrenamiento Aquí ahorita tenemos 3.266 metros de altura Y pues vamos a empezar con la primera parte del entrenamiento Vamos a poner al Garmin Ahí está, ya está listo Aquí está el equipo Y pues vámonos a la primera parte Vámonos a la primera parte que son 3 kilómetros suavecitos Aquí en el bosque de la pila Y vamos a darle un ratito Así es todo el recorrido por el momento Que son 3 kilómetros Aquí en el bosque Aquí vemos al equipo que ya viene corriendo Vemos a Ricardo, vemos a sus compañeros Para que salgan en la cápsula de Enfoca tu Ritmo Y pues bueno, vamos a darle aquí en el bosque de la pila Y regresamos con la subidita Vámonos Bien, antes de entrar a nuestro recorrido Escuchen el sonido de los cables de alta tensión Aquí en el kilómetro 1 Podemos observar la energía Y miren este pequeño pavisaje que les dejo Para que vean por dónde venimos cruzando Y por dónde estamos calentando Me quedo callado tantito para que escuchen la energía Y la alta tensión No sé si logramos escucharlo Pero bien Ahí vamos con todo Ahora sí, ya hemos terminado nuestro calentamiento Aquí estamos a punto De empezar Queremos al señor Zacarías Que le está dando al entrenamiento Venga con todo Un gran campeón Que hay Ricardo Núñez Mi chifre en quefe Que me va a comandar la subida Ahorita Y pues que no se hable más Vamos a tratar de romper ese 24-45 Que tenemos de la edición pasada Son dos kilómetros y medio Con todo Con todo Aquí el equipo también se prepara Para hacer su plano Y pues bien Aquí estamos ya Con el crono En el lapso de tiempo Te llevamos 21 minutos de trote Y pues Ricardo Arráncate Déjame ponerle al Garmin Para la subida Vámonos 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 Con todo Él es el enemigo a vencer el día de hoy Y pues venga Tengo preparado el botón listo Para darle Vale Para el fierro Fierro Vámonos Así es la subida 45 grados Todo Todo el recorrido Vamos a grabar tantito Nada más ahorita Porque no voy a poder seguir grabando Porque está muy complicado Pues así es toda la subida Así que Ahorita nos vemos en un ratito Y vemos qué pasa Ánimo Y agarre Ay güey No, ya sí lo voy a guardar Porque está cañón Estamos a punto de llegar Tiempo Tiempo 23.30 Hijo de su mecha 23.30 Lo rompimos Ahorita vamos a voltear Ahorita vamos a voltear Para que vean Esta preciosura Vamos a ver Espérame El equilibrio aquí Ahí está Ahora sí Ahora sí Hemos llegado Miren esta chulada Miren esta chulada Campeonazo de máster Campeonazo de máster Que vean Veme tantito A ver Vamos a darle Continuar Y la altura aquí Exactamente son Ya me volto el reloj De nuevo A ver Ahí está Si lo logran ver 3.632 metros ¿Qué tal Richard? ¿Cómo te sentiste? Muy bueno Buen jalón Buen jalón Me guiaste excelente No me costó demasiado No ¿Qué te va a costar? Muy inclinada Es mucha subida En poca distancia Sí Es mucha inclinación Es demasiado Demasiado esfuerzo Y aparte Pues agregar La falta de oxígeno A la altitud Ajá Eso hace que sea demasiado Demasiada Potencia La que requiere uno Para hacer estos trabajos Así es Recomendable Para los corredores de fondo Uff Su época dorada De Dionisio Este era uno de sus circuitos Por algo Corría Lo que corría Este recorrido De los corredores De antaño De antes De antes De las nuevas generaciones Ya no lo hacen Muchos ni lo conocen Siquiera Híjole Pues bueno Gracias Richard Por marcarnos El paso increíble Vamos a despedir Aquí esta toma De este valle Porque ahorita Vamos a la ruta Vamos a continuar Vamos a bajar un poquito Ya de regreso a la fila Pero vamos a ir al valle Del duende ¿No? ¿A dónde vamos a ir ahorita? Por el valle de los duendes Es una historia increíble Y ahorita se lo vamos a ir contando Mientras estemos en el valle de los duendes Así que regresamos Gracias Y continuamos el trote Aquí hace Aquí para que escuchen Ahora sí La alta tensión Me voy a callar tantito Miren Wow Es increíble Cómo se escuchan Aquí los cables De alta tensión Aquí arriba del Cerro de San Miguel Vamos a darle aquí Un pequeño Pequeño Track Aquí para que vean Por dónde veníamos Todo lo que venimos subiendo Y ahora sí Pues en este pequeño track Ya podemos correr Super a gusto Ya podemos Podemos disfrutar del camino De esta gran vereda Aquí con Ricardo Núñez Que nos dio el jalón mortal Aquí con todo el equipo De la banda La maga El gordo África Toda toda la banda Terruna Aquí está con nosotros Y padrísimo Padrísimo recorrer estos lugares Así que señores Que están en el DF Área metropolitana Vénganse a correr Aquí a la pila Es increíble Y bueno Ahorita el güero Nos va a narrar Tantito algo Aquí de un De un pequeño cerrito Que está aquí Aquí cuéntanos Bueno ¿Qué es lo que vamos a ver? Ah bueno Aquí está por aparecer Ahorita en cualquier momento Vamos a ver al frente La parte alta Una capilla Que es la capilla de San Miguel Ahí está de arriba señores No sé si se distinga De lo que es La torre Probablemente se ve mal la torre Que ese es un mirador Que se hizo Más recientemente Pero al costado izquierdo De la torre Ajá Bueno Ahí hay unos pinos Ahorita sigue avanzando Ahorita vamos a ver la capillita Bueno A ver si se Aquí La capilla está exactamente Cubierta por Es increíble Como que los pinos No quisieron dejarla ver Así es Ahí está Está exactamente Tras de Sí Es que está muy difícil Que se vea con la cámara Pero bueno Ahí es la capilla Y qué Cuéntanos la historia Yo les comentaba La historia De Amigo Que Esa capilla Se le conoce como La capilla de Cerro de San Miguel Ajá Esa capilla Este Es una capilla Que fue hecha por los misioneros Los jesuitas En el año 1529 Cuando llegaron Y la parte de abajo Hay un Este Un Que se conoce actualmente Como el ex convento Desierto de los Leones Ajá Está más Bueno Mucho más abajo De ese cerro de San Miguel Hay que bajar Bajar El desierto de los Leones Está Esta capilla Estamos hablando De que está a una altura De 3.750 metros 3.780 Aproximadamente Ajá Sobre el nivel de mar Y el desierto Está a una altitud De 3.280 3.300 Aproximadamente Pero bueno La historia de la capilla Es que esta es de las primeras Que cuando llegaron Los juicios Los misioneros Empiezan a A reconocer esta parte Que era una parte Muy muy lejana De la ciudad de México En aquel entonces Ajá Ahorita pues ya se percibe Una carreterita aquí Para subir Pero en aquel entonces La población de aquí Quedaba No sé Aproximadamente 35 kilómetros Pero era pura zona Boscosa Era muy difícil El acceso Entonces estas personas Estos misioneros Venían y ahí Hicieron una ermita Y Esa ermita Es un lindero Que actualmente Ya no se percibe Hay toda una barda Que hacían Una cerca Que hacían Un delineamiento Que ellos hicieron En aquellos años O sea Si se viera el trabajo Es algo Algo este Enorme Para aquella época Ajá Y bueno Se habla de que esta capilla Era una capilla Que se hizo Como para los castigados Por su lejanía Para los que se portaban mal En aquel entonces Los mandaban acá Los venían a traer Y los dejaban Se habla Se habla de Cuatro semanas Porque llegando ahí Ahí es donde está Bueno Estaban unas tablas Anteriormente Que es donde estaban Los escritos Todavía en latín Y con el tiempo Los han destruido Por ahí puede rescatar Una parte de la historia Y se habla de que Principalmente Mandaban para acá A los castigados Y con el tiempo Se empezó a construir Lo que fue la parte de abajo El desierto de los leones Que ya ahí es un templo grande Es todo un convento El convento que lo conocemos El convento que conocemos Actualmente Y bueno Se dice todavía Que todavía Cuando seguía el convento Y eso Acá seguía funcionando Esta capilla Una ermita grande Como igual Para castigados Los que se portaban mal Porque acá están Mucho más aislados Que lo que es El desierto de los leones Así es Entonces Pues es una belleza Ojalá Y algún día Tengan el tiempo Y se den el tiempo De una escapada De venir a conocer Yo con gusto Si gustan Estoy en la pila Para guiarlos O Héctor Claro Ahí déjenos ¿Cómo se llama? Los comentarios Quien quiera venir Ahí le dejamos el contacto Aquí de Ricardo Núñez Que está en la pila Con todo gusto Los va a atender Super camarada Super atleta Y pues Vamos a continuar Para ir hacia el recorrido Del Valle de los Duendes Es un lugar hermoso Ok Excelente Pues vámonos A Valle de los Duendes Vamos Y ya estamos Por cerrar la cápsula Pero ahorita Ya estamos Adentrados En la última parte Del recorrido Y tenemos Al bosque de los Duendes Vamos a hacer la cámara Para adelante Para ver si se puede Aguantame tantito Y vamos a cerrarla aquí En un fascinante lugar Que se llama ¿Cómo se llama? Güero Ah aquí estamos entrando Ya entramos A lo que es la parte Del bosque encantado El bosque de los Duendes Ajá Y bueno La historia dice Bueno La gente antigua Y aquí Los nativos Nativos Que quedan de la comunidad Aquí abajito de la pila Ajá Hablan de que en esta parte Y cuando hace muchísimo Bueno Hace muchos años Este Los más viejos Mencionan que La última parte Que ellos vieron Era una Una última parte De una cultura Y vivía aquí De gente De una De una Una gente De una Aldea Que eran Gente muy Muy bajita Aproximadamente 90 Este Aproximadamente 90 centímetros Menos de un metro Y duendecitos Y duendecitos Y bueno Este En realidad Eran personas Muy Muy bajitas Y con el Con los años Dicen que se Se Desaparecieron Porque si se dan cuenta Esta parte El bosque es muy bajito Si Como veníamos Aquí cambia radicalmente Es un punto Donde cambia radicalmente No se 500 metros atrás Están los pinos Muy altos Si Aproximadamente Otros 500 metros Hacia el otro extremo Volvemos al bosque alto O sea Es un bosque No se Como de aproximadamente Un radio De Dos Tres kilómetros Que es un bosque Bajito Y siempre ha sido así O sea Los Los viejos De aquí De la comunidad De lo que dicen Que este bosque Siempre fue así Que era el bosque De los De los enanos De los famosos duendes Y bueno Con la historia Mucha gente dice Cuando desapareció Esta cultura Porque así como empezó A llegar la comunidad De San Oresto Copilco No se Hará aproximadamente Y ahí se habla De 200 años La gente Esta La gente Bajita Desapareció Se desapareció De aquí Y con el tiempo Pues ha habido Muchas apariciones De duendecitos De duendes De duendes Aquí si se dan cuenta Vean este bosquecito Mira vamos Vamos a adentrarnos Muy bajito Por ahí En algún punto Busco algunos Pequeños residuos Y todavía aparecen Pequeñas chocitas De aquella gente Es increíble O sea Está mágico Aquí la vibra Se siente increíble Si la energía Es que se los digo Tienen que venir Porque si Hasta se pone lo chinito Aquí ya estamos Completamente copados Por los microarbolitos Y ya es un bosque Es un mini bosquecito O sea como diseñado No dudo que aquí Alrededor estén Sus casitas Sus nichos Sus madrigueras Y aquí ya salimos De nuevo al Ajá A un punto Más abierto Más abierto Pero sigue siendo Ese bosquecito pequeño Pero esa parte de atrás Es la maciza güero Hay así otros puntos Aquí al frente Hay otro pequeño Punto Igual de ellos Este Es un circuito Un radio Como de aproximadamente Tres kilómetros Ajá Redonda Donde solo es ese bosque O sea pequeño Que es de La famosa zona Donde 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 era su hábito Ajá De esta gente pequeña Y donde se aparecen Los Los duendes Digo aquí Mucha gente Que llega Que tiene el valor De subir en la noche Hacer una caminata Muchos han Han regresado Espantados Porque Porque Nos ha tocado Ver duendes Hasta eso Nomás dicen Que lo más que les iban a hacer Sustos Travesuras Ajá Pero no No son malos Pero si alguno Le sea de Un día venir A la aventura Pues ya hacen la pila La parte de arriba De la pila Bosque de los duendes Pues gracias güero Muchas gracias Y pues Como ven Así que Vengan a dar Este recorrido Completamente gratis Super místico Y vean los arbolitos Este No es de que sea Un árbol pequeño Un pino pequeño O de que sean pinos nuevos No Son pinos de muchísimos años Pero no crecen Este es un todo Nunca han crecido O sea Es el punto De los duendes Pinos encantados Que no crecen No se desarrollan ¿Por qué? Pues no lo sé Eso ya es cosa Mística Que no tenemos respuesta Así es Así como En un lapso De menos de 500 metros Se acaban Y vuelven a empezar O sea Increíble Y la altura Viene siendo Más o menos La misma Ahorita estamos A una altura Exactamente Déjenme checar Tenemos ahorita Ya bajamos 3,360 metros Y pues bueno Esto es el bosque De los duendes Gracias Bueno Gracias Ricardo No Fue un gusto Mostrarles parte De las bellezas Aquí van a ver Otro punto cerrado Que es donde Donde Habitan Se dice que Este es otro punto También de los duendes De los duendes Otros Aquí viene Un cachito más Vamos a poner La cámara hacia el frente Ahí está Volteamos Y ay Dios mío Si es que si Cambia Completamente Viene otra vez Es como que otro Multihabitacional ¿No? Diríamosle así Aquí está Increíble Esperemos que la magia Del video Logre Logre captar Toda esta magia Y pónganle en YouTube Pónganle ahí Ver en alta definición Cámbienle a 1080 Esta cápsula está grabada A 2.7K O sea que tiene Muy buena calidad Para poder verla Van a poder Apreciar Toda esta magia Y pues ahora Le dije al güero Pues ahorita Que terminemos de entrenar Después De la De la De la Arrepasada Que nos vino A poner aquí El señor Nos vino Pero bueno Miren esta chula Cómo sales al bosque No, no, no Quisiera estar grabando Todo, todo el tiempo Pues bueno Me voy a despedir Ahorita de ustedes Ya Ha pasado Bastante Ratito Y bueno Les pido que se suscriban Al canal de De YouTube De este servidor Hector Beristain Ahí denle click A la campanita De notificaciones Ahí denos like Compartan Porque de verdad Que esas cápsulas He estado buscando En internet Y realmente Así De este tipo de lugares No las van a poder encontrar Sale Así que En nombre de mi cuate Ricardo Que está aquí al frente El mío Héctor Beristain Me despido de ustedes Y recuerden Antes que nada Enfoquen Su ritmo Vámonos 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 Vámonos